Después de lo que salió en el libro de Anabel Hernández sobre Galilea Montijo, la presentadora en un momento afirmaría que abriría un proceso legal hacia la escritora, pero ya ha pasado prácticamente un mes y Galilea no ha cumplido su palabra. De esto y más te estaré platicando el día de hoy. Bienvenidos a Famous Close Up. Y es que ni el equipo de abogados de Galilea han querido abrir un proceso legal o no han dicho nada al respecto, pues recordemos que la misma Galilea diría que todo lo que la periodista escribió tendría que declararlo en un tribunal. El día que Galilea salió hablando y llorando en un video, dijo que su equipo de abogados y los de Televisa ya se habían puesto en marcha para abrir el proceso legal hacia Anabel Hernández luego de que la escritora diera a conocer a través de su libro que Galilea había tenido una relación con una persona que estaba en malos pasos. Claro que tal vez Galilea creyó que con sus palabras Anabel quitaría o se echaría para atrás con las cosas que dijo, pues no fue así. La escritora aseguró que el libro no iba dirigido exclusivamente hacia Galilea. Es más, la presentadora de hoy ni siquiera era la protagonista, sino que el libro iba dirigido a todas las mujeres que tuvieron algo que ver con personas que andaban en estos malos pasos teniendo dinero por vías fáciles. También Anabel diría que se hacía responsable de todas las palabras escritas allí en su libro. Cuando Anabel dice esto, más nunca Galilea expresaría nada al respecto ni Televisa. Por lo tanto, Galilea regresaría normalmente a su trabajo en el canal. Recordemos que en esos días Galilea había estado faltando un poco y según era, por cuestiones de salud. Hasta los momentos pues no hay nada que confirme que Galilea abrió un proceso legal hacia Hernández y otra de las cosas que se desconoce completamente es que si los abogados y los de Televisa harán algo al respecto. Y si al principio Galilea iba con todo, seguramente los de su trabajo le dirían y aconsejarían que mejor dejara todo como está porque si lo que Anabel escribió es cierto, todo va a salir a la luz y seguramente Galilea no quiere esto porque cuando se abre un proceso legal, las investigaciones de todo el caso comienzan a fondo. Así que absolutamente todo iba a salir, por eso lo más seguro es que la mejor opción que vieron fue dejar todo como está. Este método lo usaron otros que se encuentran incluidos en ese mismo libro y decidieron dejar las cosas así para que las personas se olvidaran de este asunto tan incómodo y lo más rápido posible. Y probablemente Galilea deje las cosas tal cual están para que todo con el tiempo se olvide porque tampoco es un asunto personal como lo dijo Anabel, así que tal vez esta sea la única vez que Galilea sea mencionada en uno de sus libros. Así que la misma Anabel ha dado a conocer que ninguna de las personas que salen en el libro han abierto un proceso legal hacia ella, por lo que hasta entonces está muy tranquila. Si te gustó nuestro video del día dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Clouds Up. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en un próximo video.